Hola chicos, bueno hoy los invito a mi cocina, vamos a hacer una experiencia para comprobar los cambios de estado de algunos materiales. Como el domingo sería el padre, yo voy a preparar unos bombones de chocolate. Entonces, en esta experiencia lo que vamos a hacer es comprobar los diferentes cambios que va sufriendo este chocolate. Bueno, empezamos con estas barras, iba a decir barritas, pero realmente son barras de chocolate. Fíjense, son duras, tienen una forma, ¿ven? Se pueden comprimir, aunque yo apriete así, no los puedo modificar la forma. O sea que son difíciles de comprimir, tienen una forma, fíjense que ocupan un espacio. Vayan pensando en qué estado está el chocolate en esta etapa, ¿sí? Estos pedazos de chocolate yo ahora los voy a cortar en pedazos más chiquitos a ver qué cambia. Bien, miremos ahora. Fíjense, yo el chocolate ya lo fui como picando, cortando en pedazos más chiquitos. Ahora, el chocolate. Obvio que está cortado en pedazos chiquitos, pero sigue teniendo forma. ¿Ocupa un lugar? ¿Lo puedo comprimir? Piensen en los diferentes estados. Hubo un cambio, sí. Antes tenía dos pedazos grandes y ahora tengo un montón de pedazos chiquitos. Pero fíjense que hay cosas que se conservan. Sigue teniendo forma, aunque sea otra, pero sigue teniendo forma, sigue ocupando un espacio y sigue teniendo. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido que tenía las moléculas, las partículas, de lo que estaba formado muy juntito, que hacía que tuviera una forma? Bueno, vayan pensando entonces. Acuérdense de los estados. Sólido, líquido, gaseoso. Vayan pensando hasta acá. ¿Cómo está el chocolate? ¿En qué estado? Ya que estamos, podemos seguir hablando de los textos instructivos. Entonces, para la receta de los bombones de chocolate, primer paso, picar el chocolate. Acuérdense, picar, el nombre de los verbos. Para ir al segundo paso, yo ya puse, fíjense, en el fuego, una cacerolita y adentro hay agua y puse un bowl, que no lo voy a tocar porque es de bien y me va a quemar. El bowl no toca el agua, pero la va a calentar. Segundo paso, prender el fuego y colocar una cacerolita con agua y un bowl donde vamos a colocar el chocolate, que ya está picado. Presten atención a este paso que es importante. Prendí el fuego. Fíjense, ¿llegan a ver un humito que sale de la cacerolita? Bueno, el agua está hirviendo, por eso sale ese humito que después vamos a ver si realmente es humito o es otra cosa. Volviendo a nuestra receta, este sería el paso donde colocar el chocolate picado a baño María. ¿Baño María qué es? Lo que les expliqué antes. La cacerolita con agua, que está al fuego, el agua se calienta y ese humito que sale, que en realidad es vapor de agua, hace que se caliente el chocolate y vamos a ver después qué pasa. Como les dije antes, importantísimo que presten atención a lo que apareció en este punto. Ahora hay que tener paciencia, pero fíjense ya cómo va cambiando el chocolate. igual hay que esperar, pero ya vemos que el que está más abajo va cambiando. Bueno, en un ratito seguimos. bien, ya pasaron unos minutitos, miren ahora cómo está el chocolate. Fíjense, fíjense, qué piensen ahora, si este chocolate tiene forma, si tiene una forma propia. Fíjense qué pasaría si yo lo quisiera agarrar. Podría agarrar y decir, agarro un pedazo. ¿Se podría? Miren, bueno, vayan pensando, ¿sí? Acuérdense, sólido, líquido o gaseoso. Vayan pensando, ¿ahora este chocolate en qué estado está? Y ya también podrían ir pensando, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué cambió? ¿qué hizo que el chocolate cambie de estado? Bueno, vamos a seguir entonces, ahora que el chocolate cambió de estado, vamos a hacer el próximo paso de nuestra receta, de nuestra experiencia de hoy, que es llenar los moldecitos. Yo acá tengo dos moldecitos diferentes para que ustedes vean otra de las características de los materiales en este estado. Voy a tratar de hacerlo con una mano, va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar. Fíjense, yo creo que a esta altura no quedan dudas en qué estado está este chocolate, ¿no? Fíjense la forma que tiene ahora el chocolate, la forma del moldecito, ¿sí? Ahora vamos a mirar acá, y fíjense, tenemos chocolate, chocolate. ¿Mismo chocolate? Sí, todo salió de acá, pero fíjense que las formas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque acuérdense que una de las características de los materiales en este estado es que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Así que, por ahora, tenemos dos formas. Ahora yo voy a hacer unos más y enseguida seguimos. Bien, próximo paso. Colocar en el freezer unos minutos. Presten atención. Bueno, mi freezer está lleno de hielo. Presten atención a esto que estamos haciendo que también es importante para que después saquen las conclusiones. Piensen. Freezer frío. Bien, ya pasaron unos cuantos minutitos. Yo lo dejé unos 15, pero yo creo que a los 10 ya estaría. Pero bueno, lo dejé por si acaso 15. Y ahora vamos a ver qué pasa con estos bomboncitos. Todavía no sé si son bomboncitos. Hasta ahora era chocolate, el estado me lo van a decir ustedes. Y ahora vamos a ver qué sucede. Miren que esto se envió en directo. Perfecto. Fíjense. Bueno, ahora sí que no voy a tocar mucho porque después lo van a comer. Miren. Está en el mismo estado que estaba antes de entrar el freezer. Fíjense la diferencia. Miren lo que están acá. Y ahora miren acá atrás. Así estaba. Ni bien. Los sacamos del fuego. Y los pusimos en el freezer. Y ahora cuando los sacamos del freezer. Ya están en este estado. Fíjense que ahora sí. Están duritos. Yo los podría agarrar. Tienen una forma. No es que se adaptan a la forma de la tabla de picar. Porque si no, es como que se extenderían. Tienen forma propia. Y están en el mismo estado que estaban antes de que los cortemos, antes de que los pongamos en el fuego. Bueno, preguntas para ir pensando hasta ahora. Primera pregunta. ¿En qué estado estaba el chocolate? En el primer paso. Antes de que yo lo cortara. Cuando lo corté. En ese estado. ¿Qué estado era? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿En qué estado estaba el chocolate y sigue estando todavía acá cuando lo colocamos al fuego? Pregunta número dos. Pregunta número tres. ¿En qué estado está el chocolate ahora? En este tercer paso. Acuérdense lo que yo hice. Sí. Lo guardé un ratito, unos minutitos en el freezer. Y cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Acá tienen que pensar y pensar y pensar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué motivó estos cambios? ¿Qué hizo que pasara de un estado al otro y de ese al anterior? Van a pensar. Acuérdense lo que yo les dije que vayan mirando a medida que hacemos el videíto. Y para seguir con el tema de la receta, con el instructivo, entonces, estábamos en llevar al freezer unos segundos y este paso era desmoldar. 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 ¿Qué quiere decir? Dar vuelta al moldecito para que caigan los bomboncitos. Bien. Y para terminar, les muestro el segundo modelito. Fíjense, como les había dicho, tienen otra forma, pero, otra vez, son duritos, no se pueden comprimir, tienen forma, ocupan un lugar, están en el mismo estado. Entonces, mientras yo sigo preparando bomboncitos, los dejo hasta mañana, o en realidad, ustedes este video lo van a ver mañana. Así que, hasta pronto, los dejo con esta bella imagen de los bombones. Un besito grande, chiquis. Un besito grande, chiquis. ¡Gracias!